Hola, hola, cordial saludo a mis seguidores. Es un placer para mí estar de nuevo acá conectado con ustedes. Les pido disculpas si han estado esperando contenido desde hace algunos días, semanas, y los he tenido un poco abandonado, pero espero me comprendan, ya que los que estamos en esta vida académica sabemos que final de semestre, incluso entre periodos de semestre, con evaluaciones y demás cargos administrativos, pues esto se complica un poco gestionar el tiempo. Además, han habido algunos problemas de salud que me han tenido también restringidos de tiempo, pero ya estamos bien, estamos mejor y estamos acá con toda la energía para poder estar reconectados a ustedes y en esta difusión. Bueno, hoy vengo a traerles esta continuación de la serie de Neurociencia del Amor, que comenzamos estas series temáticas ya hace un buen tiempo, desde febrero, recuerden, desde San Valentín, y sacamos dos videos, uno de introducción, otro sobre sistema de recompensas, necesidad de estar, la necesidad por nuestras parejas y un poco también la conexión, sistema citosinérgico, bueno, eso fue lo que vimos. Los invito a que vean esos videos para no extender demasiado este haciendo resúmenes anteriores. Si recuerdan, vimos que el amor era un concepto bastante complejo, entonces, la idea es que hoy vamos a analizar otra de esas facetas que podríamos estar incluyendo dentro de esta sombrilla de sensaciones, acciones, sentires, pensamientos, conductas, asociados a lo que solemos llamar amar. ¿Sí? Bueno, antes de entrar en materia, quiero comunicarles que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores al canal, estamos cerca, estamos como en 9.600 ya, y eso me tiene, pues, muy contento. Este canal ha venido creciendo bastante en los últimos meses, entonces, esto no podía suceder sin el apoyo de ustedes, pero yo sé que la mayoría de los que ven estos videos no están suscritos, entonces, por favor, suscríbanse para que lleguemos mucho más rápido a esta meta, el canal siga creciendo, y pues, en últimas, este conocimiento se distribuya a muchas otras personas. Especial agradecimiento a aquellos que no solamente siguen el canal, sino que se han suscrito, son miembros, digo, han comprado las membresías, eso definitivamente me satisface muchísimo saber que cerca de 10 personas, 15 personas están ahí dando de su dinero algo más por este conocimiento, entonces, muchísimas gracias a los miembros, tanto a los suscriptores como a los miembros, más adelante, ya ahora que tenga más tiempo, estaré pensando en beneficios tanto para unos como para otros, especialmente para los miembros, pero quisiera hacer un evento para celebrar los 10.000, o un conjunto de actividades para celebrar los 10.000 suscriptores, entonces, quisiera escucharlos, o mejor leerlos, por favor, en los comentarios, escriban qué quisieran que el canal les diera, si quieren una serie de temáticas, si quieren, he pensado en entrar a algunos invitados, por ejemplo, para hablar algo sobre familia, sobre maltrato, violencias, género, o bueno, hay diferentes temas, tópicos, y podría invitar a personas para que estuviéramos conectados, y escuchar la posición de otras personas que nos ayuden a ir construyendo conocimiento, entonces, los leo, y por favor, sus aportes son muy valiosos, suscríbanse, y bueno, vamos a seguir ya con el video, entonces, este video va a estar poco editado, voy a subirlo básicamente como lo estoy grabando, porque no tengo mucho tiempo para hacer la edición, bueno, disculpen si hay algunos errores, pero bueno, ahí los iremos comentando en el camino, comencemos ya en materia, algo que puede sonar bastante polémico es pensar que el dolor y el amor son casi que los caras de la misma moneda, o sea, que sin dolor no hay amor, y algunos dirían, no, eso es como enfermizo, ¿cómo así que para la vida del mártir? No, bueno, no es tanto en esta postura filosófica, poética, sino vamos a centrarnos en neurociencias, y en neurociencias definitivamente esto es así, ¿sí? Entonces, partamos un poco de una perspectiva evolutiva, muy del típico que nos ilustró Jean Poncep en sus trabajos sobre neurociencia afectiva, que es un poco la base que estamos tomando. En esos trabajos de Jean Poncep, que tienen antecedentes en trabajos como, bueno, de biología comparada, los mamíferos y muchas aves vienen dotados con una serie de sistemas que facilitan que estén juntos porque nacen muy vulnerables, ¿sí? A diferencia de una tortuga, de un cocodrilo, que al momento de su nacimiento podría sobrevivir solo, los mamíferos dependemos enormemente de nuestras fuentes de protección, de otros seres humanos que nos cuiden, ¿sí? De las fuentes de cuidado. También para el calor, no podemos controlar el calor, no podemos conseguir comida, ni nos podemos proteger por nosotros mismos. Entonces, necesitamos quien lo haga. ¿Cómo hacemos para que esto no quede tan aleatoriamente? Entonces, hay unos sistemas biológicos que se encargan de percibir cuando hay distancia, cuando hay vulnerabilidad, cuando hay desprotección, y activan algo que Volvi en algún momento llamó las conductas de apego, es decir, una serie de señales que buscan disminuir la distancia, llamar la atención de los seres queridos, ¿sí? Y dentro de estas conductas de apego, pues, tenemos una gran cantidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos llanto, lágrimas, movimientos de los brazos, gesticulaciones faciales, caras de tristeza, cipuchero, lo llamamos acá un poco, ladridos en perros, bramidos, maulladas, piar, bueno, todas aquellas señales que puedan generar la activación de los sistemas de cuidado en nuestros cuidadores para que vengan y nos protejan y nos cuiden, ¿no? Estos serían los antecedentes evolutivos y el desarrollo mucho más básicos de lo que más adelante se va a constituir en los componentes, no, susceptivos, podríamos llamarlos de alguna forma, del amor, del amor de pareja y romántico, que es el cual estamos hablando, ¿no? En últimas, aquí lo que sabemos es que el malestar que es causado, o sea, cuando hay distancia social, se genera un malestar principalmente en niños y ese malestar, bueno, en todos nosotros también, no es sino que te dejen describir o que te dejen en visto para que comiences a enviar conductas de apego, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué no me contestas? Bueno, y, o llamadas. Entonces, esto es generado por un malestar, ¿no? Ese malestar, ¿sí? En últimas, es lo que nos mantiene juntos, es lo que yo en algún momento llamo el pegamento social. ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué nos duele estar separados? ¿Sí? Básicamente. Ese dolor tiene muchísimo que ver con el dolor físico. El dolor físico es causado por daño en los tejidos corporales, desactivan las señales no susceptivas, las vías del dolor, y esas vías del dolor son, esas señales no susceptivas, son de buena forma controladas por un grupo de moléculas que se han llamado opioides. Y en este caso, como están dentro del cuerpo, son opioides endógenos, porque su molécula es similar a la extraída de la planta del opio, como es la morfina, ¿sí? Bueno, y otros opioides exógenos. Entonces, en últimas, las señales dolorosas, tanto físicas como psicológicas, es decir, el dolor porque me golpeo, o el dolor porque no me respondes, o porque te fuiste, o porque no se suscriben al canal, es que está controlado, modulado, por el sistema de opioides endógenos, ¿sí? Aquí, de alguna forma, podemos observar algo de este sistema no susceptivo. Entonces, a nivel de neuroanatomía, vemos aquí algunos componentes, como es la sustancia grisperacoductal, principalmente dorsal, que es muy rica en receptores opioides, y que genera, pues, estos automatismos de parálisis vagal, de congelamiento, ¿sí? El área preóptica, el tálamo dorso-medial, y principalmente la corteza cingulada anterior, pues, aquí depende la nomenclatura, sería la cingulada anterior subgenual, pregenual, subgenual también, y un poco la medial anterior, ¿sí? En la nomenclatura más actual. Y en la nomenclatura vieja, la cingulada anterior dorsal. ¿Sí? Bueno. Y esto lo que crearía es la afectividad del dolor, el malestar, la sensación incómoda, ¿sí? El que me duela, propiamente dicho. Y un poco hacia el cingulo medial, la medial, ya los componentes de la musculatura facial, como la cara de dolor, de tristeza, a los pucheros, ¿sí? Y también, hacia abajo, pues, todo el componente fisiológico, autonómico y hormonal. Y, bueno, y este sistema controlaría, pues, no solamente la percepción del dolor físico, sino también la percepción o las sensaciones de dolor psicológico que ya vamos a hablar. Este sistema opioide, podríamos, como les he dicho, podríamos pensarlo con un potente pegamento social, si esta imagen me encanta, porque es puro opioide, es pura señal nociceptiva que nos mantiene juntos, si aquí, antinociceptiva, podríamos decirla mejor, no nociceptiva, entonces aquí vemos lo que es el placer y el deleite de estar cerca, de estar expresándonos cariño, ¿sí? Y cuando esta, cuando se rompe esta distancia física, virtual, social, cognitiva, simbólica, entonces se bloquean las señales antinociceptivas y se activan las señales nociceptivas, lo cual genera, pues, toda una fisiología parecida a la de la abstinencia por opioides exógenos, ¿no? Como es la aceleración de la respiración, la presión en el pecho, los síntomas simpáticos, la ansiedad, resequedad en la boca, ¿sí? Dolores musculares, bueno, alambres, etcétera. Y algo que me parece tan curioso en todo esto es el poder que tienen, recuerden que los opioides en últimas, cuando hay opioides hay analgesia y hay, por lo tanto, no hay dolor ni hay desapego ni nada, pero cuando hay depresión de los opioides es cuando está el dolor, ¿no? Entonces, en últimas, esto es muy potente, ¿no? el amor es un analgésico muy potente, la cercanía de los seres queridos, las caricias, ¿sí? Consentirnos expresar cariño es un analgésico muy potente porque activa las vías opioides, generando reducción del dolor físico también, ¿no? Entonces, aquí en Colombia y en gran parte de Latinoamérica me han contado y de Centroamérica que usan esta expresión de la abuela el sana que sana corita de rana, ¿no? Si no sana hoy, sanará eso, mañana. Perfecto. Entonces, cuando nos golpeamos o algo así, la caricia activa las vías antinosusceptivas de bloqueo del dolor y esto permite generar analgesia, ¿no? Bueno, ahora con respecto ya a la, ya vimos entonces la importancia de los opioides endógenos, ¿sí? En la percepción del dolor, eso que tiene que ver con el amor, bueno, ya vimos un poco las relaciones y entonces, como les venía diciendo, los seres amados causan señales que bloquean estas señales dolorosas y nos permiten sentir confort, placer, comodidad, ¿sí? Y vinculación. Estar lejos de ellos activan las señales dolorosas, ¿sí? y estas señales dolorosas, cuando las vemos en contexto culturalmente, con toda nuestra música, poesía, novelas, redes sociales, todo lo que tiene esa carga cultural insituada, lo podemos interpretar como dolor psicológico, ¿sí? O dolor afectivo, un poco redundante, dolor emocional, son diferentes acepciones que tiene la literatura. ¿Cuáles son estas versiones del dolor psicológico y dolor a emocionar? Tiene que ver con, por un lado, una reducción de la sensación de placer, ¿sí? Una dificultad enorme para sentir placer. En algunos casos, esto lleva también, está asociado con una falta de energía, con fatiga, un malestar por separación, el famoso separation distress, ¿sí? La angustia, el malestar por la separación, una duelo, ¿sí? También lo podemos interpretar como en los casos de ruptura, de pérdida, de seres queridos como duelo y aquí en Colombia este duelo lo llamamos Tusa, que esto tiene las variaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, aquí la Tusa va acompañada de música para la Tusa como rancheras y este tipo y aguardiente y amigos y llorar y bueno, es todo el ritual. Penúltimas en fondo está esto, ¿no? Las sensaciones de tristeza, también la soledad, ¿sí? Aquí son muy importantes los trabajos que hizo John Cachopo y sensaciones de aislamiento, rechazo social también, ¿sí? Esto lo vivimos muchísimo durante la pandemia, la añoranza por aquellas relaciones, momentos, lugares que nos generaban ese confort, ese bienestar, una pérdida en últimas de bienestar, todo esto está relacionado con pérdida, reducción del bienestar y la palabra un poco desde el portugués la saudade, ¿no? Como esta añoranza profunda. Bueno, entonces miren cómo algo que es la la ruptura de vínculos, la separación de personas, genera una serie de señales que activan las vías del dolor y que culturalmente le damos significado como algunas de estas dimensiones, ¿sí? Bueno, esto es lo que hemos entonces, esto es el típico sistema de angustia de separación propuesto por Champancet, cualquiera les mostré, es el mismo sistema que tiene el componente doloroso que es el que está en azul, pero también activa las vías del estrés, ¿no? De la de la activación corporal, ¿no? Entonces no solamente es la reducción del dolor y la reducción de señales de cuidado y de emergencia, sino que también es una sensación de vulnerabilidad, de amenaza, ¿no? Que activa pues todo el componente de estrés simpático adrenomedular y también del eje hipotálamo pituitario adrenal. Es bien interesante como una gran cantidad de estudios en psiquiatría biológica, en neurociencias afectivas, en neurociencias conductuales también comparadas, han encontrado que variaciones genéticas, por ejemplo, en los receptores de opioides que regulan la señalización de los opioides endógenos, pero también pueden un poco variar la respuesta de la personalidad, el temperamento, hacia las relaciones vinculares, ¿no? Hay personas que tienden a ser un poco más evitativas o apegos más inseguros o en sus relaciones amorosas se les dificulta más porque tienen variaciones más problemáticas en estos genes de los receptores de opioides mu, también sobre epigenética, hay varios trabajos acá, principalmente sobre el gen del receptor de glucorticoides que también hablando sobre variaciones en la vinculación y en las expresiones de amor y en las formas de vincularse, ¿no? Que es bien interesante esto. Por otro lado, bueno, ya hemos hablado entonces, y en neurociencia social y afectiva es bien interesante cómo los circuitos de dolor físico se traslapan con los circuitos de dolor psicológico o social, ¿sí? dolor generado por el aislamiento, por el rechazo, por el maltrato, por la violencia, ¿sí? En últimas, cuando no tenemos, o sea, cuando tenemos un exceso de señales no susceptivas, dolorosas, estresantes, ansiosas, esto va generando la acumulación de moléculas proinflamatorias activan el sistema inmune en una, activando toda esta cascada de señales moleculares de la inmunidad, de esta inflamación crónica, ¿sí? Y cuando esto se vuelve pues diario, cotidiano, en ese sentido crónico, comienza a generar serios daños sobre todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Y ya vamos, entonces por ejemplo, les iba a mostrar en, bueno, ahorita les muestro eso, mejor, para no desorganizarnos. Entonces aquí, por un lado, hay que tener en cuenta cómo el dolor físico y social es muy parecido y no podríamos amar si no sintiéramos el dolor cuando nos separamos de nuestros seres amados, ¿sí? Aquí un poco de estos estudios lo que muestran es cómo estas variaciones genéticas de las cuales les estoy hablando que tienen que ver con alteraciones o cambios en el funcionamiento del sistema de los opioides endógenos, en la señalización opioide, conlleva a tener, por ejemplo, acá, mayor cantidad de síntomas de abstinencia social, de aislamiento social, ¿no? Entonces personas que tienen estos alelos, en este caso el alelo G, en un punto del receptor de opioides mu, tienen una tendencia a mostrar mayor problemas o dolor o angustia en las relaciones sociales, o sea, como que temen más ser abandonados, temen más ser rechazados y les duele mucho más, ¿sí? Y esto pues genera unas dinámicas un poco más conflictivas en sus relaciones cotidianas, ¿sí? Y esto en últimas si explicamos tareas o encuestas o escalas de apego, veríamos que estas personas tenderían a mostrar un poco más apegos inseguros y las personas con otras variaciones genéticas, en este caso los homocigotos paraguanina, un poco más apegos seguros, ¿no? en el caso de los no clínicos o no clínicos necesariamente. Un poco algunos estudios que hay sobre esto para hacer énfasis en que las variaciones genéticas en la señalización opioide están asociadas con variaciones en cómo nos vinculamos, en cómo relacionamos, cómo amamos en últimas, ¿sí? Algo bien interesante es nuestros amigos pueden entendernos cuando amamos y nos duele el amar o cuando necesitamos a alguien y nuestras parejas, esto también hace parte de tener una pareja que la otra persona entienda sus sentimientos, ¿no? Y es gracias a que hay empatía para el dolor. Entonces, estas estructuras principalmente la corteza cingulada medial anterior está muy fuertemente relacionada con la empatía para el dolor. Entonces, cuando mi pareja me ve sufriendo, yo espero que ella entienda visceralmente principalmente, o sea, que sienta con sus díceras y con su cuerpo también le duela y con eso evite hacerme daño. Si eso no sucede es porque no hay sincronía bioconductual, no está, no se está cumpliendo esa premisa de la conexión, ya hay un problema de vinculación ahí o porque simplemente esta persona también, o sea, relacionada con lo anterior, no le interesa, no está conectada con nosotros, ¿no? Entonces, y pues ahí lo mejor es huir, ¿sí? Eso no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, entonces, el dolor también se contagia a otras personas, amigos, pero principalmente a la pareja, de tal forma que estrecha fortalece el vínculo, ¿sí? Algo interesante en todo esto y no es para que vayan a usarlo como calmante de los duelos o de las tusas, es que los analgésicos terminan siendo calmantes del dolor social, ¿sí? Por ejemplo, el ibuprofeno, el azateaminofén, en este estudio, por ejemplo, sean, en diferentes estudios han demostrado que reducen en algo el duelo, que reducen en algo el dolor por el rechazo social y esto pues es bien, por un lado interesante para entender cómo funcionamos, pero en casos patológicos puede permitir generar otras opciones terapéuticas, ¿sí? Claro, hay analgésicos, podemos buscar otros analgésicos como actividad física, estar con amigos, reír, ¿sí? Otras fuentes de opioides endógenos que favorezcan ese control y tonifiquen la señalización opioide, ¿sí? Por otro lado, esto también tiene que ver y esto tiene que ver con una tesis que estoy dirigiendo en este momento es cómo el consumo de alcohol también termina generando regulación, bueno, mejor, desregulación, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? cuando se consume alcohol se aumentan las señales antinocisceptivas, es decir, analgésicas, ¿sí? Y en esa medida la persona siente un poco menos el dolor, la tusa, la soledad, la ruptura, el duelo, ¿sí? la tristeza, pero la misma suficiencia al alcohol a largo plazo, a mediano y largo plazo va deteriorando el sistema opioide, siendo que sin alcohol las tusas, el dolor, el duelo, la tristeza, la soledad sea más dolorosa, más con mayor malestar y esto pues está asociado enormemente con suicidio, sí, desafortunadamente, entonces, tal vez más adelante les contemos qué encontramos en esta tesis que estamos haciendo. Lo otro es el sistema que ya les mencioné del estrés, ¿no? Entonces, el dolor no solamente se queda con dolor sino que también activa señales amenazantes que generan estrés. No necesariamente sentir dolor, también pueden haber variaciones del amor en las cuales las personas permanentemente están ansiosas, con dudas y con temores, ¿no? Esto puede ser que no active la vía no disceptiva pero sí de hecho activar la vía del estrés, tanto con activación simpática como con activación hormonal del eje HPA, ¿no? Y variaciones en cómo tú controlas, ¿sí? Cómo está, cómo has desarrollado estos sistemas y el control de estos sistemas y tus competencias emocionales, habilidades emocionales permiten que desarrollemos diferentes formas de amar, ¿no? Formas de amar más ansiosas, menos ansiosas, más dolorosas, menos dolorosas, híbridas, ¿sí? Reguladas, no reguladas, ¿sí? En últimas lo que hemos podido ver en algo de revisión de la literatura pero también con otras investigaciones que se han hecho es que los amores un poco más caracterizados de estas formas ansiosas con activación de estos sistemas del estrés, amígdala, vieje simpático y HPA tienden a estar más relacionados con apegos sobredependientes, con ansiosos, llaman apegos ansiosos, ser temerosos, donde hay un exceso de señales de apego, o sea, búsqueda de la relación o con los intensos, los tóxicos, las intensas y tóxicas que dependen de las señales del otro para poder controlar su fisiología y su funcionamiento, ¿no? Mientras que los amores un poco más dolorosos, más con activación de la vía del dolor que vimos hace un momento, tendrían que ver más con conductas evitativas, ¿sí? tratando de no generar el dolor. Bueno, en últimas, estos dos, tanto las vías dolorosas como estresantes, pues, llevan a desorganizaciones de hormonales, por ejemplo, en los glucocorticoides como el cortisol, ¿sí? Y esto, pues, va a desorganizar tu cuerpo y va a generar problemas metabólicos como este síndrome metabólico por el exceso de cortisol, que es más raro que si estás en una mala relación, una relación que te genera muchos problemas, estrés y ansiedad, eso también te puede generar un poquito más de gorditos, llanicas, ¿sí? Y desacondicionamiento físico, ¿no? Por eso, cuando terminan la relación, muchas veces, también su figura mejor y su salud mejor. Bueno, pero ya un poco más, siendo más rigurosos, lo que te queda es que amores problemáticos y conflictivos van a generar, te pueden generar problemas de salud, problemas metabólicos, problemas inmunes, problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas respiratorios, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y no solamente ese tipo de problemas, sino que al inflamar también el cerebro, pues genera problemas de sueño, ansiedades, depresiones, pero también problemas de control. Hay una relación inversa entre ansiedad y control. A mayor ansiedad, menos control y viceversa, ¿no? Y de tal forma que si tu amor es un poco más estresante, ansioso e inseguro, es probable que esto te genere en el día a día mayor impulsividad, agresividad, crueldad, insatisfacción, que es para que lo tengan en cuenta, ¿no? que muchas veces hay que romper estas relaciones. Y a largo plazo, esto lo que genera es estrés crónico y el estrés crónico daña los tejidos y ese daño de los tejidos, pues nos vamos a terminar matando, ¿no? No solamente nos movimos de desamor, sino de un amor problemático, ¿sí? Y esto, pues, un poco cuando esto se vuelve crónico, principalmente el descontrol fisiológico producto de nuestros amores conflictivos, pues pueden llevar a este tipo de síndromes, ¿no? Como el famoso síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo, donde realmente la, el estrés diario y la sobreactivación diaria terminan modificando la, el funcionamiento del corazón, agrandando, inflamando uno de los ventrículos y termina apareciéndose este jaconcito para, para pulpos, ¿no? Esta, que es un Takotsubo. Entonces, a cuidarnos mucho, a controlar mucho nuestras respuestas y a saber que sentir algo de angustia, de dolor está, está bien porque esto permite mantener la relación amorosa, pero cuando esto se descontrola puede generarnos muchísimo daño y hay que aprender a parar esas formas problemáticas del amor. Bueno, esto es lo que tenía para contarles, espero que este video les sirva, que puedan, para sus fines personales, profesionales, académicos y demás, los leo, hasta pronto, un abrazo, ¿sí? Muy fuerte, un sana que sana, colita de rana para sus corazones. Chao, hasta pronto. Chao. Chao.